Y quiero aprovechar para transmitirle, además de mi agradecimiento por la convicción en la defensa que por estas horas hiciera el gitano de mi persona, el gitano Quintela, yo le digo el gitano, en La Rioja a todos le dicen, o Ricardo o el gitano, y no solamente te quiero agradecer, Ricardo, la vemencia, la firmeza, la solidaridad con la que has planteado algunas ideas en las últimas 48 horas, sino también te quiero transmitir una certeza, a vos y a todos los riojanos, quiero que te quedes tranquilo y que se queden tranquilos, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer gobierno en la Argentina, así que vamos a poder trabajar juntos después del día de diciembre.